Bienvenido, bienvenida a esta meditación guiada para el dolor. Comenzamos. Antes de nada, realizaremos unos ejercicios de respiración para que tu mente pueda estar concentrada y así el ejercicio te resulte más sutil. Confía. Seguro que estos ejercicios te servirán para aliviar el sufrimiento. Desconecta los sentidos del mundo exterior y dirige la atención de tu mente hacia el interior, hacia tu respiración. Nota tu respiración. ¿Cómo es? ¿Es suave o forzada? ¿Lenta o rápida? No juzgues. Solamente observa. Percibe el suave movimiento de tu abdomen cada vez que inhalas y exhalas aire. Nota ese dulce vaivén y asiéntate poderosamente en tu respiración. Ríndete al momento presente, aceptándolo tal y como es. Solo respira. Báñate en tu respiración. Zambúllete en ella. Siéntela con gran intensidad. Deja que cada aliento de aire sea un aliento nutritivo de vida para tu cuerpo, tu mente y tus emociones. Inhala y llénate de serenidad. Exhala y llénate de calma y relax. Utiliza tu respiración para ir entrando poco a poco en un estado de mayor relajación. Muy bien. Utilizaremos los siguientes momentos para que te dediques unas palabras de ternura y cariño a ti mismo, a ti mismo, a ti misma. Unas palabras de consuelo. Podrías decirte cosas como Siento estar así. Estoy segura de que pasará pronto. Tranquila. Voy a cuidarme y protegerme. En estos momentos de dolor, me quiero, me atiendo y me cuido. Adelante. Utiliza los siguientes instantes para decirte las cosas que necesitas oír ahora mismo con gran ternura y cariño. Muy bien. Ahora, realizaremos un ejercicio de relajación. Como sabes, cuando sentimos estrés o tensión y es posible que el dolor lo esté provocando, todo nuestro cuerpo se inflama y acaba entrando en una rueda, en una espiral de mayor dolor, mayor tensión. Por lo tanto, es muy importante hacer ejercicios de relajación cuando el dolor aparece. Voy a pedirte que lleves la atención de tu mente a tus pies y tus piernas. Nótalos, percibelos. Sin esfuerzo, simplemente colócate mentalmente en ellos. ¿Qué percibes? Inhala lenta y profundamente imaginando que una luz de calma y serenidad entra en ti con el aire y reténlo unos instantes en los pulmones. visualiza como esa luz viaja hasta tus pies y tus piernas dotándolos de una profunda serenidad. Luego libera el aire poco a poco por la boca expulsando de ti toda la tensión acumulada. Suelta, suelta, libera. El dolor siga manifestándose en algunas partes de tu cuerpo pero nota también cómo puedes observarlo en segundo plano y cómo con esta respiración tus pies y tus piernas se han relajado han ido cayendo poco a poco en un estado de relajación de calma y serenidad a pesar del dolor. Muy bien. Lleva ahora la atención de tu mente a tus caderas tus glúteos tu abdomen tu pecho inhala lenta y profundamente hasta llenar por completo tus pulmones visualiza que una luz te baña y te riega con ese aire llévalo hasta todo tu abdomen y tu pecho después libera el aire poco a poco por la boca soltando tensión nervios o rechazo al momento presente suelta suelta muy bien muy bien observa los efectos de esta respiración en tus caderas tus glúteos tu abdomen tu pecho percibe percibe incluso como esta respiración sanadora ha llegado también de nuevo a tus pies y tus piernas todo tu cuerpo se libera se afloja se afloja se afloja todo puede que el dolor permanezca pero todo tu cuerpo se afloja y se libera muy bien lleva ahora la atención de tu mente a tu espalda lumbares dorsales zona cervical el cuello y la nuca inhala lenta y profundamente inhalando con el aire una luz sanadora que te libera llena los pulmones y retene el aire unos instantes nota como esa luz baña toda tu espalda con calma y serenidad después libéralo poco a poco por la boca liberando con ese aire toda la tensión acumulada de la espalda afloja suelta libera muy bien nota los efectos de esta respiración en toda tu espalda calmada sin tensión ni nervios tu pecho libre expansivo tu abdomen tus glúteos tus piernas y tus pies van cayendo poco a poco en un profundo estado de relajación quizá sigas sintiendo el dolor pero deja también que tu cuerpo se expanda se libere se distienda el dolor puede permanecer en un segundo plano está presente sí pero tu cuerpo se puede relajar suave y fácilmente muy bien voy a pedirte ahora que lleves la atención de tu mente a tus brazos y tus manos inhala lenta y profundamente reteniendo el aire unos instantes deja que ese aire sanador llegue hasta tus brazos y tus manos dotándolos de una gran calma y serenidad después libera el aire poco a poco soltando liberando de tus brazos y tus manos toda la tensión y todos los nervios que ahora mismo no necesitas perfecto observa como ahora tu cuerpo a pesar del dolor va entrando poco a poco y cada vez con mayor intensidad en un profundo estado de relajación no hay resistencia al presente estás poderosamente instalado instalada en el aquí y el ahora dirige ahora la atención de tu mente hacia tu cabeza y tu cráneo observa tu boca tu nariz tus pómulos tus ojos tu frente todo el cuero cabelludo inhala lenta y profundamente y dirige el aire sanador hacia tu cabeza liberándolo de ideas y pensamientos retene el aire y deja que toda tu cabeza se bañe con esta luz sanadora con este aire sanador después libera el aire poco a poco por la boca soltando en ese aire soltando en ese aire todos los pensamientos e ideas que no te sirven toda la tensión todos los nervios y observa el aire sanador y observa todo tu cuerpo ahora quizá el dolor siga presente pero está en segundo plano tú no eres tu dolor tú puedes dirigir tu cuerpo y conducirlo hacia un estado de profunda serenidad y calma al igual que tu mente y tus emociones sigue aquí en el momento presente permanece a través de tu respiración en el aquí y el ahora sin resistencia sin esfuerzo ríndete a que las cosas son como son ahora y disfruta de esta placentera sensación de rendirte a lo que es muy bien ahora voy a pedirte que lleves la atención de tu mente al lugar de tu cuerpo donde existe el dolor procurando observarlo desde la distancia emocional simplemente obsérvalo como si fueras un mero espectador o espectadora dónde empieza dónde termina cómo es su intensidad es un dolor estable o cambiante simplemente analiza el dolor concentra tu mente en ello como si lo observaras con una lupa analiza el dolor analiza el dolor muy bien ahora voy a pedirte que lleves el aire de tu respiración hasta el dolor hasta esa zona de tu cuerpo donde sientes el dolor inhala y lleva el aire sanador hasta ese lugar exhala 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 tensión exhala resistencia cada vez que respiras estás llevando cariño compasión y ternura hacia ese lugar de tu cuerpo con cada respiración con cada respiración te mimas y te cuidas y te ofreces la protección que necesitas lleva hasta ese lugar el aire sanador tu cariño y tu compasión date cuenta de que puedes alcanzar un estado de serenidad de calma y tranquilidad a pesar del dolor el dolor no eres tú es solo un compañero pasajero que viene y va y cuanto más te resistas a alojarlo con más intensidad se manifiesta déjalo estar ríndete al momento presente ríndete al hecho de que las cosas son como son y deleítate en este hacer sin hacer no hay esfuerzo no hay nada que hacer nada que pensar solamente ser a través de tu respiración sigue en tu respiración permanece aquí y ahora nota como a pesar del dolor tu cuerpo se expande así como tu mente y tus emociones todo tu ser se expande se libera y se afloja permanece los siguientes instantes en esta grata sensación de presencia de expansión de calma y tranquilidad aquí termina la meditación aquí termina la meditación lo has hecho muy bien felicítate por haber hecho este ejercicio de autocompasión de autocariño de mimo y cuidado ahora que tanto te necesitas ya sabes que pase lo que pase estás contigo queriéndote y protegiéndote y este lugar interior este refugio siempre está disponible para ti deseo que sean cuáles sean las circunstancias hoy tengas un día muy feliz que sean las circunstancias